Cuando yo me dirijo al sur del lago y veo que ya la tarde languidece mis ojos de inmediato se embelecen al ver el catatumbo deslumbrante con sus rayos Cuando yo me dirijo al sur del lago y veo que ya la tarde languidece mis ojos de inmediato se embelecen al ver el catatumbo deslumbrante con sus rayos Qué linda se ve mi tierra cuando el sol la alegremente la reviste complaciente de Zulianía Grandeza luego la noche aparece para darle más belleza Qué linda se ve mi tierra cuando el sol la alegremente la reviste complaciente de Zulianía Grandeza luego la noche aparece para darle más belleza Los indígenas sembraron su ritual y el visionario de Antinger la región La naturaleza un lago de cristal y una legión de gaiteros resaltaron su folclor Los indígenas sembraron su ritual y el visionario de Antinger la región La naturaleza un lago de cristal y una legión de gaiteros resaltaron su folclor Qué linda se ve mi tierra cuando el sol la alegremente Ramón Palma la reviste complaciente de Zulianía Grandeza luego la noche aparece para darle más belleza Qué linda se ve mi tierra cuando el sol la alegremente La reviste complaciente de Zulianía Grandeza luego la noche aparece para darle más belleza Después de venir de la costa oriental Yo visito San Francisco la Cañada Pero enloquecen mis ansias por llegar A mi lindo maraca y voy al templo de mi chinamada Qué linda se ve mi tierra cuando el sol la alegremente La reviste complaciente de Zulianía Grandeza De Zulianía Grandeza Luego la noche aparece para darle más belleza Qué linda se ve mi tierra cuando el sol la alegremente La reviste complaciente de Zulianía Grandeza Luego la noche aparece para darle más belleza Sospeche Tan delivered션 Sospeche ő sentí Sospeche Jérô Jahre Sospeche raising Sospeche 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 Sospeche